¿Por qué celebrar Pascua? Nosotros hombres y mujeres del siglo XXI Todavía a estas alturas, luego de una modernidad y aún postmodernidad Con tantos avances científicos ¿Cómo seguir celebrando ese tipo de tradiciones y de ritos? ¿Qué le puede decir al hombre y a la mujer de hoy? ¿Para qué le puede servir? Nos acercamos a la Semana Santa Allá ha llegado la Semana Mayor La Pascua ¿Y qué nos puede decir a nosotros? Este que es por excelencia la celebración de la libertad Celebración de la libertad y por cierto en familia Yo los quiero invitar a que profundicemos hoy Que nos dejemos impactar por la palabra del Señor Que venga a iluminarnos por qué celebrar la Pascua Pero para que esa palabra no simplemente quede en el oído Sino que llegue al corazón y transforme nuestra vida Los invito a iniciar como se deben iniciar todas las cosas En la vida de fe En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que iniciemos pidiendo el Espíritu de Dios Dígale usted ven 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 Espíritu Santo Ven Señor y Dador de la vida Ven Maestro Interior Ven Tú Señor el que prometiste que Él nos llevaría a la plenitud de la verdad completa Que Él es el Abogado el que intercede por nosotros El que es el Señor y el Dador de la vida Ven, ven, ven Espíritu de Dios Que vengas a iluminar a todos y cada uno de los que nos disponemos a celebrar esta Pascua Que no sea simplemente que pase Señor Y no nos percatemos, no nos demos cuenta de Tu Pascua De Tu paso por nuestra vida Sabemos que eres Tú el que nos has dicho Ardientemente deseo celebrar esta Pascua con ustedes Que se derrame pues Tu Espíritu Que abra nuestro oído, que abra nuestros ojos Que prepare nuestro corazón Abrimos la puerta de nuestra casa para celebrar Pascua Ven Espíritu ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Señor Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Te quiero conocer Tú eres la luz del mundo Sin Ti en que tinieblas estamos Señor Tú eres el camino, la verdad y la vida Sin Ti estamos perdidos Tú nos has dicho Que quieres pasar por nuestra vida Y hacer Pascua Pascua de libertad Y como la necesitamos Señor Como te necesitamos Por eso te pedimos hoy Que sigas derramando Tu Espíritu Sobre todos y cada uno de nuestros hermanos Allá donde están En su casa En sus realidades de vida Para que llegue Tu Espíritu Oh Jesús Espíritu Tuyo del Mesías Que venga a liberar, a sanar A llevar a la plenitud de la verdad completa Y acercarle esa palabra de salvación Que Tú mismo eres Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con Tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame y restaúrame Señor Con Tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restaúrame Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Si Padre Santo Con los méritos de Tu Hijo Jesús El Mesías Nuestra Pascua Verdadero Cordero Pascual Pedimos que sigas derramando Tu Espíritu Que nos lleve a la plenitud de la verdad completa Para que esta sea la experiencia Fundamental de la vida que nos transforme Ya que vivimos para esa noche Vivimos desde esa noche de Pascua Permite que esta celebración Realmente se viva En cada uno de los hogares De todos nuestros hermanos Amigos De todos los televidentes De todas estas personas Que nos has llamado a celebrar Pascua Te lo pedimos por la intercesión de María la Madre La perfecta discípula La que ante la palabra del Señor Y la acción del Espíritu Siempre puede decir y hacer He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según Tu palabra Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el Evangelio según San Lucas Al igual que en todos los Evangelios sinópticos Encontramos un pasaje muy especial Precisamente antes de la fiesta de los ácimos También fiesta de la Pascua Acuérdese usted que la fiesta de los ácimos Es una fiesta que dura siete días Y la fiesta de la Pascua Coincide el primer día de la fiesta de los ácimos Es también la fiesta de la Pascua Y entonces nos dice en el capítulo Por ejemplo Lucas 22 Versículos siete y siguientes Llegó el día de la fiesta de los ácimos En el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua Fíjese La fiesta de los ácimos como le dije Siete días En ese mismo día se celebra el Cordero Pascual Cuando se celebra la primera luna llena de la primavera Primera luna llena de la primavera Según el antiguo calendario hebreo El 14 del mes de Nizán Que era antiguamente el primer mes del año Como lo vamos a ver más adelante Desde el libro del Hecho Entonces sigue diciendo Llegó pues ese primer día de la fiesta de los ácimos En el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua Y envió Jesús a Pedro y a Juan diciéndoles Ir y prepararnos la Pascua para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Les dijo Cuando entréis en la ciudad Os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua Seguible hasta la casa en que entre Y diréis al dueño de la casa El maestro te dice ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él los enseñará en el piso superior Una sala grande ya dispuesta Haced allí los preparativos Fueron y lo encontraron tal como les había dicho Y prepararon la Pascua Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Pues bien Es un mandato ¿Por qué? ¿Por qué preparar la Pascua? En primer lugar Porque es un mandato del Señor A ver La gente hoy y siempre ha estado muy dispuesta A que los supuestos sabios Asesores, médicos, científicos y técnicos Le digan Mire haga esto para ese mal Para esa situación de pareja Para esa situación de salud Para ese problema económico Supuestamente en todo Hay unos sabios y asesores Que cada uno de nosotros les hacemos caso Aquí quien es el que nos está hablando El mismo Jesús El Hijo de Dios El Mesías Nuestro Señor y Maestro Que nos está mandando A preparar y a celebrar la Pascua ¿Por qué celebrar la Pascua? En primer y fundamental lugar Porque el Señor nos lo ha mandado ¿Y qué vale ese sentido de mandamiento? Ah, qué bien Vamos a profundizar un poco en ese sentido de mandamiento Porque cuando a nosotros Sobre todo Hombres y mujeres de este siglo XXI De esta posmodernidad Nos hablan de que nos manda Eso no nos suena bien Todo eso que aparezca como impositivo Eso no nos suena bien Nos pareciera que los mandatos coartan nuestra libertad Pero sabe que ese no es el sentido Precisamente la Torah Que eso es lo que significa La instrucción De donde se derivan todos los midbod O mandamientos ¿Qué es la Torah? La instrucción de un Padre misericordioso Que ha venido y que quiere darnos vida Que está trabajando en nuestra felicidad Por eso Torah viene de ese sentido hebreo Instruir Y todos los discursos de la Torah Todos los discursos de la Torah La Torah está expresada en los cinco primeros libros De la Sagrada Escritura Que nosotros llamamos Pentateuco Torá Todos esos discursos Atribuidos en mucho del Señor A través de Moisés Entonces terminan así Cuida de practicar lo que te hará feliz Y por lo que prosperarás Cuida de practicar lo que te hará feliz Y por lo que prosperarás Entonces ¿Por qué se nos manda a celebrar hoy Pascua? Para ser felices Para prosperar Para prosperar Eso es lo primero Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿Por qué celebrar Pascua? Porque el Señor Dios que nos conoce Que nos ama El Padre Misericordioso Que era antes de que todo fuese El que es hoy Y el que será por siempre Nos manda Ese es su mandato Su mismo Preparar la Pascua Si nos fijamos en el libro del Éxodo En el capítulo 12 Allí comienza esta tradición milenaria La experiencia del Éxodo Puede ubicarse alrededor del año 1200-1230 Antes de Cristo Han pasado ya más de tres milenios Y como así que nosotros seguimos celebrando Pascua Si fíjese en el capítulo 12 Del libro del Éxodo Se narra esa Pascua Pesach El paso del Señor Librando a su pueblo Y entonces allí se describe Esa narrativa del salir Del sacar Del pueblo Desde la esclavitud de Egipto El poder imperial más poderoso Que había en esa época Y durante mucho tiempo El Señor Dios pasa Y por eso es la fiesta de la libertad Hablar de la Pascua Es hablar de la libertad Téngalo usted en cuenta Y será que nosotros necesitamos hoy ser libres Claro que sí Oiga lo que dice el Señor Capítulo 12 Verso 12 del libro del Éxodo Yo pasaré esta noche Por la tierra de Egipto La tierra de esclavitud Heriré a todos esos primogénitos Del país de Egipto A esos que los están dominando Desde los hombres hasta los ganados Me tomaré justicia De todos los dioses de Egipto Yo ya ve La sangre será vuestra señal En las casas donde moráis Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo ante vosotros Y no habrá entre vosotros Plaga exterminadora Cuando yo hiera el país de Egipto Este será entonces Es un día memorable Para vosotros Y lo celebraréis como fiesta En honor de Yahvé De generación en generación Decretaréis que sea fiesta Para siempre ¿Por qué celebrar hoy Pascua? ¿Por qué la Semana Santa? La Semana Mayor El tiempo más importante Que es la Pascua cristiana Porque el Señor nos lo ha mandado Y cuando decimos mandar Hemos explicado entonces Que la Torá No es simplemente Esas imposiciones Eso que nos coarta La libertad Y nos impide Ejercer nuestra propia razón Nuestros propios proyectos No La Torá es la instrucción Del padre-madre Que nos conoce Y sabe Lo que necesitamos Para ser felices Cuida de practicar Lo que te hará feliz Y por lo que prosperarás Porque el que era Es y será El que era Y nos dio el ser El que es Y permite nuestro ser El que será por siempre Y asegura Nuestra vida plena Viene a enseñarnos Como un padre Y a darnos la instrucción De que quiere pasar Por nuestra vida Con razón Entonces leemos Allá en el mismo Capítulo 22 De San Lucas Que iniciamos ahora Entonces dice que Capítulo 22 Verso 14 Cuando llegó la hora Se puso Jesús A la mesa A celebrar la Pascua Con sus apóstoles Y les dijo Con ansias He deseado Comer con vosotros Esta Pascua Es Dios mismo El que quiere pasar Por nosotros El que arde Su corazón Se conmueve En sus entrañas Ante las realidades Que estamos viviendo Que realidades Usted ya escuchó Algunas cosas Que hoy Resultan más interesante Que en cualquier Otro tiempo Pasaré Y los libraré De la plaga Exterminadora Pasaré Y traeré La libertad De vuestras Esclavitudes Mire Elementos Es la fiesta De la libertad Que se celebra En la casa Y el Señor Quiere pasar Librándonos De la plaga Exterminadora Escúcheme bien Es la gran fiesta De la libertad La Pascua Que se celebra En casa Y que el Señor Va a hacer Pascua Librándonos De la plaga Exterminadora Esos son los elementos Por los cuales Necesitamos Celebrar Pascua Hoy Y siempre Hoy Y siempre El pueblo Hebreo Tiene muy claro Que cuando se celebra La Pascua No simplemente Pesha Como ellos lo dicen No simplemente Se está Recordando Los acontecimientos De un tiempo pasado No Cada uno De los que celebra Pascua No importa El sitio No importa La época Tiene que hacerlo Y experimentar Que el mismo Es sacado Fue sacado Y es sacado De la tierra De la esclavitud Lo primero Que un rabino Judío Le enseñará A todo el que Va a celebrar Pascua Es que si usted Simplemente Considera que la Pascua Es recrear En la imaginación Eventos Del pasado No ha entendido De que se trata Celebrar Pesha O ninguna De las fiestas De la experiencia De Dios Celebrar fiesta Es Sicarón La expresión Hebrea Anamnesis La expresión Griega Memorial Lo que dice Jesús Hagan esto En memorial Mío Y eso Significa Y traduce Reactualización Reactualización Fíjese Es lo que ya Nos enseñaba El libro Del Deuteronomio Capítulo Cinco Versículo Dos Y siguientes Que es lo que dice Escucha pueblo Mío Esa alianza Ese pacto Esas obras Que yo he hecho No las hice Simplemente Con vuestros Antepasados Vuestros padres Sino con Nosotros Los que estamos Vivos Hoy Aquí Es con nosotros Contigo Con los de tu familia Es con nosotros Hombres y mujeres De este 2020 Tan necesitados De la Pascua Del paso Del Señor Viviendo unas circunstancias Tan únicas En la historia De la humanidad Tan únicas Para cada uno De nosotros Viviendo en medio De estas situaciones De opresión Por la plaga De opresión Por el estrés Por las preocupaciones Por la enfermedad Por la muerte Que nos rodea Por todo tipo De esclavitudes E idolatrías Por todo tipo De temores Y angustias De tipo económico Es con nosotros Los que estamos Vivos Hoy Y aquí Con los que el Señor Quiere celebrar Pascua Con los que ardientemente Desea pasar Por nosotros Porque bien vista Tengo la aflicción De mi pueblo En tierra de esclavitud Dice el Señor Por eso Necesitamos Celebrar Pascua Fíjese Entonces es con nosotros Por los que el Señor Quiere pasar Y dice Que esa Pascua Precisamente Es la que nos va a dar La libertad Hablar de Pascua Es hablar de fiesta De la libertad Y en la fiesta De la libertad Hay dos elementos Muy importantes Que el pueblo judío Siempre los tiene De un lado La libertad De la opresión De la esclavitud En Egipto Como le dije El imperio más poderoso Que había en la época Hoy tenemos muchas cosas Que nos oprimen Hoy tenemos muchas situaciones Ya estaba aumentando El estrés El coronavirus Esa pandemia terrible La situación económica En la que cada vez De crisis Nos va sumergiendo Más y más A nivel mundial Y a nivel de la familia A nivel de las distintas realidades La enfermedad La muerte Tantas cosas Necesitamos ser liberados De todo lo que nos oprime Pero así como El pueblo de Israel Es consciente Que el Señor Lo liberó De la esclavitud de Egipto Es consciente Que la liberación Tiene un doble sentido Y es parte De lo que se narra Es parte de la narrativa Precisamente En la historia En la experiencia De la Pascua En vivir Pesha La salida Del pueblo de Israel De Egipto Y la liberación De la opresión De la idolatría La libertad Es doble Libertad De todo tipo De opresión externa Pero la libertad Más profunda Es la libertad De la idolatría Por eso se narra Que por ejemplo Abraham Fue sacado De su tierra De su parentela De su padre Terak Que era Idólatra Y que lógicamente Su cultura Y su manera De vivir Se la transmitía A sus hijos Y a todos Los que vivían Con él Y Abraham Tiene que salir De la idolatría De esas estructuras Culturales Que lo esclavizan El que peca Es esclavo De su pecado Dice el Señor Jesús En el Evangelio Según San Juan Si no os dejáis Liberar Por el Hijo Permaneceréis En vuestro pecado Por eso La Pascua De la libertad Es una Pascua Desde lo más profundo De toda idolatría De todo lo que No nos permite Vivir Como verdaderos Hijos de Dios Y hay otro elemento Ya se va a profundizar Eso cuando Precisamente Entremos Cada vez más En esta dinámica De la Pascua Fiesta de la libertad Pero ya nos tiene Cada uno que ir Cuestionando De que necesito Ser libre Como persona De que necesito Ser libre Como familia De que necesitamos Ser libres Como sociedad Elementos para que Vamos profundizando No sólo la libertad De lo exterior Que me oprime Sino del interior Que he permitido Que algo o alguien Se instale en mí Como mi Señor y amo Como mi Dios Como fuente Y razón de mi ser ¿Quién es tu Dios? ¿A quién adoras Y a quién sigues? El Señor Dios Va a ser Pascua De libertad Sobre nosotros Pero hay un último elemento Que yo quiero resaltar Y es que la Pascua Es la fiesta De la libertad Del paso de Dios Por nuestra familia Desde el principio La Pascua Pesach Fue una fiesta Familiar Fue una fiesta Familiar El padre de familia Es precisamente El que Preside La celebración De Pesach La celebración De la Pascua Será parte fundamental En medio de la celebración De la Pascua Judía Las preguntas De los cuatro hijos Inclusive el padre Los anima Y la liturgia La agadá De Pesach Está diseñada Para la participación De toda la familia Estaban En un principio Allá Encerrados En sus casas Y untaban Con la sangre Del cordero Las jambas De sus puertas Y precisamente Mientras Pasaba El Señor Para librar De la plaga Exterminadora Entonces Estaban ellos Reunidos En familia Listos Y alrededor De una comida Y por eso Al día de hoy En casa En familia Ya como han llegado A la tierra prometida Entonces recostados Hablaremos de eso En otro momento De cuando celebremos De la Pascua Judía A la Pascua Cristiana Pero lo que quiero resaltar Es una fiesta De familia Donde el padre Donde el padre Preside la mesa Y da razón De la fe Ahora estamos Obligatoriamente En familia Algunos dirán Encerrados En familia Algunos dirán Demasiado Encerrados Y en esta cuarentena Que cosa tan horrible Algunos se les ha convertido Es en una verdadera Prisión Pero no Este es un tiempo De gracia Es un tiempo Para que celebremos Por lo fundamental De la fe Y lo fundamental De la fe Se celebra En casa Porque la fe Es ese pan Sabroso Que se cocina Y se come En la casa Si Es allá Este tiempo De la Pascua Celebrado En familia En la iglesia Doméstica Así como el padre De familia Judío Celebraba Con sus Seres queridos Así el rabino Celebraba Con sus discípulos Así Jesús Hemos oído Celebra Con sus Discípulos Ahora nosotros Los padres De familia Vamos a invitar Vamos a convocar A todos los que están En nuestro hogar A celebrar Pascua Eso es lo que Vamos a hacer El paso Del Señor Yo pasaré Esta noche Dios quiere pasar Librándonos De nuestras Esclavitudes Librándonos De la plaga Exterminadora Librándonos De nuestros Ídolos Para hacer De nuestra Vida La fiesta Que el ha soñado Que sea Usted está dispuesto A celebrar Pascua Fíjese que el Señor Encomendó A hacer los preparativos Precisamente A los más queridos A Pedro Y a Juan Vayan y prepárenme La Pascua Ah Y usted está Hoy dispuesto A escuchar Al Señor Y preparar En su corazón Preparar En su casa El paso Del Señor Tan necesario Hoy Yo los quiero invitar A que vamos a convertir Este Este Mandato Del Señor Porque en realidad Más que una invitación Como le expliqué Al principio Es un Mandato Expresión De la Torah Instrucción Para ser feliz Vamos a convertir Este mandato Del Señor En oración Vamos a decirle Si Señor Necesito que entres En mi casa Si Señor Necesito que entres En mi vida Que me libres En medio de tantos Temores Por la plaga Exterminadora En esta pascua En esta pascua Más vivida Que nunca El virus Exterminador Pero también El estrés Y las necesidades Económicas De un lado Los temores Por la salud Personal De nuestros seres Queridos Y de todos Nuestros hermanos De otro lado La situación De apremio Económico Que se vive Y que cada vez Pareciera más fuerte Pero todo ese tipo De Esclavitudes Nuevos faraones Que vienen Desde afuera A oprimirnos Y a quitarnos La vida La esperanza La libertad Pero además Nos dices Que quieres Librarnos Señor De la idolatría De ese postrarnos Ante nuestros Miedos Temores Ídolos Como si fueran Lo definitivo En nuestra existencia He venido Para darles Vida y vida En abundancia Nos dices Y ardientemente Deseo Pasar Por tu vida Prepárame La pascua Porque hoy Me quiero Quedar En tu casa Entra Te abro Mi corazón Lléname Con tu amor Inúndame Vem Satúrame Vem Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem Vem Espíritu Santo Vem Espíritu Santo Vem Necesito Necesitamos Que hagas Que hagas Pascua Señor Por nuestra Vida Tú lo Dices Habiendo Amado a los Suyos Que estaban En el mundo Sabiendo Que De Dios Padre Había salido Y a él Y a él Volvía Nos Amaste Hasta el Extremo Así lo Dices En San Juan Capítulo 13 Verso 1 Y siguiente Con la conciencia De que ha llegado La hora De la Pascua De pasar De este mundo Al Padre Y de llevarnos A nosotros Contigo Aquí estamos Señor Necesitados De la Libertad Necesitados De la Libertad De nuestros Miedos Que nos Esclavizan Necesitados De la Libertad De nuestra De la Idolatría De cualquier Tipo De Idolatría Que nos Esclaviza Necesitados De la Libertad De la Plaga De las Enfermedades Y Necesidades Por eso Entra Entra A nuestra Casa Entra Y celebra Con nosotros La Pascua Entra Y preside Señor En nuestras Casas Como lo hiciste Con tus Disípulos Y ven a Partir Con nosotros El pan Y a Darnos De la Bebida De la Alegría De la Salvación Que solo Tú eres Jesús Entra Te abro Mi corazón Mi corazón Lléname Con tu Amor Inúndame Satúrame Ven Espíritu Santo Ven Vem Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. He venido, dice el Señor, para darles vida y vida en abundancia. He aquí que estoy a tu puerta y llamo. Si alguno abre, entraré con él, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Gracias Señor, gracias, gracias Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a la celebración de la Pascua.